Es el río Ralitran, la comuna de La Unión, en la región de los ríos, el hábitat perfecto para la vida de los peces de tipo trucha que permitió a emprendedores a transformar el paisaje y su naturaleza en un entretenido panorama de ecoturismo, gastronomía, artesanía para toda la familia. Se trata de la creación del proyecto Truchas, que se emplaza en el kilómetro 27 de la ruta que conecta la comuna de La Unión con Puerto Nuevo y que responde a un lugar de esparcimiento para quienes desean disfrutar de exquisitos asados preparados en el lugar. Ateneciente al sector de los chiscos, tal como detalló José Luis Ibañez, director de marketing de la iniciativa. La idea de este proyecto fue retomar una antigua costumbre o tradición de ir al lago, bajar los ríos, pescar, parar en lo vidilla, favenar y comerse la trucha. Era algo típico de los pescadores que con el tiempo, por diversos motivos, se había dejado hacer. Entonces dijimos, volvamos a replicar eso. O sea, algo tan sencillo, aunque aparentemente es tan sencillo, como comerse una trucha fresca. Ibañez sostiene que más allá del ámbito gastronómico, el emprendimiento ofrece entretención para la familia con artesanía, además de actividades de canopy, cursos de pesca para grandes y pequeños. De la mano de los respectivos instructores quedan pie a una agradable jornada de relajo en la ruralidad de la región de los ríos. Este lugar está organizado en torno a una laguna. Esta laguna está sembrada de trucha por más de 10 años y en torno a ella hemos ido armando distintos proyectos. Uno, el proyecto que te estaba recién comentando de las truchas de la parrilla, pero también hay una agrupación de artesanas del Lago Ranco. Son aproximadamente 25 artesanas que tienen su tienda, donde exponen objetos de madera, lana, ñocha, entre otros. Además de eso, este campo que da al río Bueno tiene un desnivel de aproximadamente 70 metros, lo cual era algo óptimo para hacer un canopy. Ese canopy tiene 7 estaciones y en total son 1.900 metros de cable, lo cual lo hace también una experiencia única. De esta manera, este centro de recreación familiar se perfila como un interesante panorama para vivir este verano que espera agradables temperaturas ideales para pasar a entretenidos momentos al aire libre. En la misma laguna, como tú ves, el hecho de que estén las truchas, la gente con los años sola empezó a venir a pescar y a hacer pesca deportiva. Porque la verdad que como ahí abundan, ahí generalmente pica, es bien simpático eso. La parrillada de truchas es la más apetecida de quienes llegan al lugar, señala Ibañez. La gente llega aquí y pasa a ver los estanques donde están las truchas, lo cual es bien simpático porque es algo que en general uno no está acostumbrado a ver. O sea, los niños, qué sé yo, la gente ve truchas en los lagos cuando las pesca, pero tú nunca ves 200 truchas juntas. Entonces es simpático y a la gente le gusta más que elegir porque por la velocidad es muy difícil elegirla, pero sí sacar la trucha que se van a comer. Aquí también se desarrolla el proyecto Casa Cook, que nace del deseo de sus emprendedores de construir un espacio que permita mostrar y transmitir el saber a ser existente en las mujeres artesanas de la zona del Lago Rango. Y este proyecto nació el año pasado a raíz de que la Fundación Santa Ana nos contactó y reunió un grupo de artesanas tanto de Los Chilco, Río Bueno, La Unión y Puerto Nuevo, Yifén. Y también, bueno, ahora se agregaron más artesanas que son de Yifén, La Unión. Lugar especialmente diseñado para difusión del ecoturismo y la venta de artesanía y productos gourmet de las mujeres del lugar. Cada objeto es un reflejo de la tradición y de la belleza femenina, donde la lana, las hierbas, los olores y sabores se reúnen para transportarnos a la calidez del sur y de su gente. Primero nos capacitaron porque dentro de la fundación venían psicólogas, venían chefs, venía una diseñadora y ellos nos capacitaron en cuanto a tendencia. Entonces nosotros sí sabíamos trabajar con la lana, pero ellos nos guiaron hacia un color específico, hacia ciertas cosas que se estaban llevando para que se puedan promocionar y se puedan vender. Casa Cuca es un espacio colaborativo que le permite a cada mujer mostrar y mostrarse lo que hacen, destacando las cualidades de la zona y de su gente. En un ambiente natural y a través de la tienda y una cafetería esperan proyectar tanto la belleza de la zona como la serviduría de sus mujeres. Naturaleza viva, ecoturismo, gastronomía y artesanía que usted puede encontrar en la ruta T75, kilómetro 27 entre Puerto Nuevo y La Unión. Puede contactarse a los teléfonos 56161632 o al fijo 63, el código 2971824 en la provincia del Ranco, en la región de Los Ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!